Sí, seguimos avanzando nosotros acá en Matinal Nuestra Casa. Fíjate que este año ocurrió algo bien particular porque se conmemoró evidentemente un nuevo año desde el terremoto de 1960, pero cayó el mismo día. Fue un domingo 22 de mayo en el que en el año 1960 tuvimos este tremendo terremoto acá en la ciudad de Concepción, que afectó además a muchas otras ciudades aledañas, ¿cierto? Y este año también cayó día domingo 22 de mayo. A partir de esto hubo que reconstruir evidentemente la ciudad, algo que nosotros como penquistas conocemos muy bien, la reconstrucción. Y eso dio paso también a una nueva tendencia, se integró el color a través de las tecelas. Queremos conversar eso junto a Luis Darmendray que siempre nos trae temas tan interesantes y además preparándote Luis para una nueva jornada celebrando el Día del Patrimonio. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Contento de volver también al estudio. ¿Te mejor oye? Sí, por supuesto. Yo estoy un poquito complicadito de salud. Estuve hace una semana un poco más o menos crítico, pero ya todo, todo, todo. Ha sido bueno. Hasta que te tenemos de vuelta, Luis. Y celebrando con todo, como veo, bueno, conmemorando evidentemente, pero también celebrando estas nuevas corrientes arquitectónicas que ingresaron en el año 60. ¿Éramos grises antes de los 60? Porque todas las fotos son en blanco y negro, pero es por la foto. Pero éramos grises antes, ¿no? Es una excelente pregunta porque, en realidad, claro, cuando uno ve fotos antiguas de la ciudad, de donde sea, siempre se ve todo blanco y negro y uno se pregunta cómo habrán sido los colores de la ciudad, justamente. Algunas casas eran, por supuesto, blancas, otras grises, una que otra tenía algún colorcito en particular. Como color crema. Como color crema. Habían casas de colores, de hecho, rojas, verdes, azules, claro. No eran tantas, quizás, pero había colores de la ciudad. La situación cambia en la década del 50, cuando ya empiezan a llegar nuevos materiales, y que después, en la década del 60, cuando ya, después del terremoto que estábamos justamente conmemorando, hay un nuevo plan regulador en la ciudad que permite la construcción de nuevos tipos de edificios. Y esos edificios, en vez de ponerle pintura o cosas más tradicionales, se revistieron de otros materiales, que son justamente las teselas de cerámica, mosaico, full jet, aplicaciones de diferentes tipos, y que justamente van mostrando una nueva manera de entender la ciudad. Mira qué bonito, ¿ah? Ese edificio es uno de los más bellos que hay en Concepción. ¿Y esas pegas mano a mano? ¿Teo a dedo? Es un misterio ese edificio, porque usualmente eran palmetas que venían listas ya a llegar y poner, pero en este caso particular los colores están demasiado aleatorios, lo que da la impresión que los pusieron uno por uno. Pero lo más probable es que hayan tenido algo preparado antes. Esta obra está en Aníbal Pinto con San Martín, es el edificio en par. Se construyó antes del terremoto del 60. Es un antecedente importante de esta nueva arquitectura. Es un edificio muy resistente, aguantó el terremoto del 60, también el del 2010. Es una obra realmente bellísima de departamentos para empleados particulares. Es un edificio muy lindo, en el cual se ve el uso de este material, que en este caso es mosaico vitrio. Que de hecho el mosaico vitrio es un material bastante especial, que yo traje aquí algo. No venía preparado. No venía preparado, pero justamente... Mosaico vitrio. Mosaico vitrio. Y se hacían, digámoslo así, algo así como vidrio triturado, que después se le ponía un aditivo. ¿Son como pastillitos? Son como pastillitos, justamente. Sí. No lo vamos a comer, no. No lo vamos a decir, pero hay una que hace así como... Sí, pero es el mismo. Pero es esa. Oye, qué bonita. Qué belleza. Absolutamente bello. Y estos están en todos los colores, como pueden ver en la fotografía. Y este tipo de material comienza a utilizarse en muchos edificios, y ya no solamente edificios de departamentos, casas, comercios, colegios, hasta iglesias. Comienzan a tener este tipo de material, que además se producía en Chile. Es una cosa bien interesante. Con chiquitico. ¿Esto de qué material? ¿Está descubierto en vidrio o es todo vidrio? En vidrio triturado, digámoslo así. Vidrio triturado, para que la gente en su casa tenga la idea, básicamente vidrio triturado con algunos tintes, y justamente después se horneaba y se formaban estas caluchitas. ¿Y con qué se pegaban con cemento? Con una especie de, claro, como una especie de pasta. ¿Pasta mudo? Es como lo que se llama hoy el decrón, que sirve para pegar las palmetas y cosas de ese tipo. ¿Y qué cosa más? Sí, era un trabajo precioso, fíjate, porque además los edificios no era solamente ponerle, digamos, ya el color y listo, sino que además tenía una función de proteger de la humedad, y al mismo tiempo formaban murales en concepción, formaban estas composiciones de colores, como arcoíris puestos en los edificios, que era de verdad precioso. La próxima imagen entiendo que es un mural también que vamos a revisar, y que claro, esto uno lo conoce más bien como forma de hacer arte, pero evidentemente que la arquitectura, y lo hemos aprendido también contigo, Luis, es una forma de arte, que hoy día lamentablemente las inmobiliarias sobre todo se olvidan de su aspecto artístico, y de cómo debe conjugar con la belleza la ciudad, es otra cosa. Es otra cosa, sí. Bueno, ahí estamos viendo el mural Las Tres Pascualas de Eugenio Brito, que está en la galería del edificio Fiuk. Aún está, es lo único que queda delante de lo que fue el antiguo diseño del edificio Fiuk, que tenía muchos mosaicos, tenía muchas cerámicas, pero este mural, lo interesante que tiene es que, primero que nada, no es un mural de pintura ni nada por el estilo. Estamos hablando que son esculturas dispuestas sobre el muro, y que al mismo tiempo se hizo toda una composición geométrica detrás, con pequeñas caluguitas de cerámica, y también, por supuesto, del mosaico que tienen en la mano. Es una obra preciosa, y muestra justamente la integración del arte a la arquitectura, en este caso esta pieza de Eugenio Brito, de cerámica, realmente preciosa, y cómo también esta leyenda de Las Tres Pascualas queda plasmada, e integrada a un edificio absolutamente moderno. Y ojo, un edificio que también es anterior al terremoto del 60. Y lo hemos conversado en varias oportunidades, porque hoy día el concepto es abratar costo. El concepto es abratar costo. Mientras menos gasten, bueno, no significa que nos cobren menos las inmobiliarias o las constructoras, pero el concepto es abratar costo. Pasa, bueno, yo lo he dicho varias veces también, cuando de repente hacen estas intervenciones en las calles, al cemento y después ponen cualquier cosa para poder ahorrarse lucas, me parece aberrante. Hay más mano dura de los municipios. Pero en esta época esto era parte de la inversión. Claro, de hecho, por ejemplo, en este edificio en particular, que es de la Universidad de Concepción, ese edificio se detalló todo. O sea, las baldosas, las manillas de las puertas, las vitrinas, todo se diseñó. No fue algo que uno va a una ferretería a comprar por cien o por cincuenta o por quinientos. No, todo se detalló, todo se diseñó. Incluso las baldosas del piso fueron diseñadas para ese edificio. Entonces estamos hablando de que había un trabajo muy de oficio, ¿me entiendes? De el diseño en particular, de la creación en general. Era de verdad una cosa impresionante cómo se fue articulando esta relación entre la creación y, por supuesto, un producto que sea utilitario, no una cosa tampoco meramente ornamental. Por supuesto, pero vaya que es importante el ornamental. No hay que bajarle tampoco el perfil y la importancia que tiene a que converse con el diseño de las ciudades. Tenemos otra imagen para compartir. Esta es una casa. Sí. ¿Calle Andrés Lamas? Andrés Lamas, sí. Es una calle que, no sé si a muchos les suena. ¿Será hermano de Víctor Lamas? ¿Algún familiar del señor Víctor? Posiblemente, ciertamente. Sí, parece que sí, justamente. ¿Onta? Andrés Lamas es una diagonal que está, digámoslo así, nace bordeando el Cerro Chepe y desemboca en la esquina de Salas, cerrarlo digo, con bulles aproximadamente. Es una diagonal bastante especial que incluso forma una pequeña placita que hay un camión abandonado hace muchos años ahí en Prat. Prat con Andrés Lamas. Qué linda casa. Es una casa preciosa que no sé si está en venta todavía. No voy a ver. Llevo bastante tiempo en venta, es una casa muy grande. Ojalá la hayan comprado a particulares y que siga la casa. Es que la casa, el primer piso, si se dan cuenta, tiene revestimiento de cerámico amarillo, el cerámico que ustedes ven en la celda derecha. ¿Que es con sacadito? Que es con una, claro, tiene como una especie de guatita, digamos, hacia afuera, que eso es parte del mismo diseño de la cerámica. ¿Te cuento algo? Yo vi ese cerámico y estoy segura que es el mismo. El mismo, el mismo, en un metro en Berlín. Mira, estoy segura. Estoy segura, segura, segura. Posiblemente, porque de hecho en Europa hay un montón de cuentas de Instagram que muestran la arquitectura de Alemania o de Europa del Este, incluso donde se utilizaban estos materiales, tanto con fines artísticos como también para fines... Y allá hasta el metro era una cosa tan hermosa que tenía esos detalles. En Santiago hay algunas estaciones que tienen ahí ciertas nociones de arte y cultura. Santiago es un caso emblemático con las estaciones de metro y además el mural para el paso bajo nivel de Santa Lucía, que conecta Carmen con Diagonal Paraguay. Aquí en Concepción se dio, pero lamentablemente no se cuidó. Por ejemplo, en el Parque Ecuador existieron dos cosas muy importantes llenas de mosaico. Una fue la escultura de los Tres Poderes, que está ubicada al lado de la Compañía de Bomberos, en lo que estuvo al lado de Semachile, que eso se transformó después en otra cosa, creo que era un estacionamiento para bomberos, pero eso estaba completamente el pavimento lleno de mosaico. Y también la cancha, la multicancha, que está hacia el otro lado, que tiene un muro de piedra. También ese muro originalmente era... Que ahora hay unos grafitis por debajo. Había una composición abstracta del arquitecto Antonio Celada, que trabajó ahí en ese proyecto. Ojalá se pudiera recuperar. Absolutamente. ¿No fuimos hasta otra calle y otra casa con teselas? Sí, es Tucapel. La calle Tucapel, una casa que fue demolida, junto a otras dos casas más. Esta es una casa del arquitecto Gerardo Valverde, que le mandamos muchos saludos. Es una casa muy interesante. Era una casa muy interesante. Que, si se dan cuenta, en el primer piso tiene una sola sección con el mosaico de colores verdes, que formaba esta composición bastante bonita y que claramente estaba focalizado en el primer piso. Nada más que eso. Perdón el comentario ordinario y ofensivo que puede ser para algunos, pero de repente esto, uno lo ve en los baños que tratan de poner mosaicos. De repente uno va a restaurar, no va a instalaciones de, no sé, de PAP o cosas así, para amornar los baños, ponen este tipo de mosaicos. Sí, lo que pasa es que hoy en día se encuentran materiales similares que se ocupan justamente y se venden como materiales de revestimiento de baño. Y al mismo tiempo hay mucha gente que utiliza materiales de baño para revestir las fachadas, que se ven realmente horribles. Que es otra cosa también de que... ¿En serio? Sí, hay mucha gente que utiliza ciertos materiales que son como simulaciones de otras cosas. Que son mucho más brillantes. Además no tienen la textura que tú nos muestras en este trabajo, que tiene otro proceso seguramente que la baldosa derechamente que la tratan de pasar por... Para que rebote la luz, me imagino, porque los baños siempre son más oscuros. Sí, hay muchos temas con los materiales. Incluso el otro día hablaba con una amiga el tema de, por ejemplo, cuando se utiliza porcelanato pulido en los pisos, ese porcelanato brillante que uno cuando llueve se resbala, se cae. ¿Cómo siguen usando ese material en una ciudad lluviosa como Concepción? Vamos a ver con qué nos espera aquí la plaza. Ay, me digas. Si uno no comprende. Pero bueno, hermosas estas tancelas que se utilizaron en una casa que lamentablemente fue demolida pero que adornaban la ciudad. Y este otro muro es emblemático de la ciudad de Concepción. ¿Quién no tiene una foto aquí? Y si no la tiene todavía, vaya a hacerse, la si le gusta la foto. Yo no tengo foto, pero me gusta. Para ti, yo siempre una lucha. Este edificio es en el Colegio Médico, una obra espectacular de Alejandro Rodríguez y Maco Gutiérrez, la diagonal, la esquina Cochrane, pero llama siempre la atención este muro de cerámica azul precioso que está en este lugar. Ya, y este es brillante. Este es brillante. Pero este funciona. ¿Por qué es diferente? Es la composición que tiene el acabado. En este caso es una cerámica justamente con un matiz que le da ese tono tan particular. Y la empresa que se dedicaba a hacer esto se llamaba Irmir. Irmir fabricaba cerámicas como esta con diferentes diseños, patrones o relieves. Era de verdad un trabajo absolutamente distinto. Este es otro material. La vamos a mostrar ahí esta pieza para que se vea cierto y que es más o menos lo mismo que nosotros vemos ahí con relieves, con puntas. Con relieves, claro. Este es otro tipo de material. El que vimos anteriormente era el mosaico vitrio. Esto es cerámica. Es más parecido a la loza para que la gente tenga en la consideración. Entonces este tipo de elementos se podía justamente tener relieves, diseños. ¿Se compraban así o se hacían sobre una base? Habían catálogos y tú podías comprar el color que tú quisieras con el que venían hechos justamente. Es importante destacar la... Oye, es pesadito, ah. Sí, porque estamos hablando de cerámica. Claro, se nota que es de calidad. Y la empresa principal que fabricaba esto se llamaba Irmir. Irmir justamente fabricaba este tipo de materiales y es posible encontrarlo en toda la ciudad de Concepción y en gran parte del país. Porque los arquitectos también iban decidiendo dónde utilizar azul, rojo, naranjo, etc. Y además este está ubicado en un lugar tan estratégico donde es imposible no verlo. Y se cuida mucho también porque yo es muy poco, o casi nada lo he visto rayado. Y lo limpian rápidamente. O si lo rayan lo limpian rapidito. Debe ser de... Sí. Creo que ahora necesita limpieza. Ah, sí. Creo que ahora... Si les han pegado de repente carteles que son difíciles de despegar. Ah, eso sí. Lo bueno es que esto es un material justamente que permite ser lavado, digamos. Y esto es igual... Lo que pasa es que, claro, hoy día todo esto tiene mayor costo porque igual los que... Por eso yo decía que es pesaditos de buena calidad porque yo he visto cerámicos que son más finitos que estos y se quebran con solo mirarlos. Sí. Pero esto también podría ayudar, por ejemplo, en las fachadas para evitar el rayado. Yo creo que también tenemos que ir buscando formas para poder ir evitando porque ya la cultura, pero lamentablemente no la vamos a cambiar al parecer. Pero el tema de hacerlo más fácil para limpiar... Bueno, este material es más fácil de limpiar justamente. Este es un ejemplo de aquello cuando lo han rayado se limpia y después, bueno, es una tarea constante. Pero lo cierto es que este es uno de los muros más bellos de Concepción y es también un azul bastante potente que es el que se utiliza en este difícil. Y estos tenían su lado, ¿no? Porque si uno lo mira así en una forma uno lo mira así en otra forma Depende de cómo tú... Justamente. Y aquí pasamos a otro ejemplo también de Tecelas. Está ya en la escala de Grises, ¿no? En la escala de Grises con unos toques de anaranjado y negro. Es precioso este edificio. Se encuentra en la esquina de Castellón con San Martínez del arquitecto Jorge Labarca el edificio Lobos. Una obra preciosa que además es un edificio bastante pequeñito tres pisos chiquitito y que además tiene otros detalles porque por San Martín tiene unos muros o sea, tiene una... Está cubierto con unas plaquitas de full jet que es un material que ahora se ocupa para las piscinas y como una piedrecilla que en esa época se utilizaba también como complemento de estos diseños arquitectónicos con vidrio de color también que se utilizaba. La idea era hacer sinfonías coloridas en estos edificios. O sea, no solamente hacer la casa o el edificio de apartamentos sino también inyectarle este elemento tan importante. Y estos en su momento juntaban y pegaban con el entorno, ¿no? Porque hoy día todo va al libre alrededor de las personas porque por ejemplo uno de repente va a otros países no sé, Colombia por ejemplo maneja las mismas formas y los mismos colores incluso en algunos sectores. De repente uno pasa en avión y ve que todo es el mismo color desde arriba. Desde abajo obviamente va cambiando. En este sentido estos juntaban y pegaban de alguna manera en el entorno. Se formaron conjuntos de hecho bien interesantes. La calle San Martín que va a ser protagonista de algo que les voy a mencionar al final que va a ser el fin de semana. La calle San Martín es un resumen de este tipo de material. Tú ves un edificio al lado del otro San Martín con tu capel tienes cuatro edificios juntos que tienen este tipo de material y así van apareciendo esta nueva lectura de la ciudad justamente en los años 60. Estamos en otra época post terremoto y ya viendo el color como algo relevante. Pero eso se hacía en torno a... ahí lo tienen nosotros también lo tenemos que tener. O un tema ya de normativa porque son algunos sectores por ejemplo que van generando un mismo concepto. Yo siempre pongo el ejemplo de Valle Escondido que me parece que uno de los pocos que hay en Concepción que quien te vende ahí el terreno te dice tú tienes un marco para poder construir con estas materialidades con estos colores con esta forma para poder ir manteniendo el entorno. Ahora se ha distorsionado un poquito sobre todo el tema externo. Pero interno básicamente todos tienen el mismo concepto. Las que te venden y las que puedes construir pero por un ordenamiento digamos externo. En este caso era como eso. No, porque el de ahí lo tiene y yo también lo quiero tener. Bueno, en esa época de partida estaba el contexto en el cual se utilizaban estos materiales. O sea, si tú ves las especificaciones técnicas de esos proyectos incluyen los ítems de aquí va tal color pintura de color celeste palmeta de celas de mosaico que se yo de tal color. Pero eran las propuestas de los arquitectos. De los arquitectos. Eso es algo súper relevante. Absolutamente. El trabajo de la visión artística además de la visión funcional además de la visión también de ciudad más macro. O sea, es algo que se valora y que se extraña sin duda. Nos vamos ahora a Cochran con Caupolicán. Cochran que también es una calle bendigo que tiene tanto que aportar en términos de belleza arquitectónica. Es una calle preciosa y ahí tenemos dos edificios que el otro va a quedar la invitación para lo que voy a decir al final. Estamos en Caupolicán con Cochran y nos encontramos con el edificio que se encuentra en la esquina obra del arquitecto Luz Sobrino que si bien es un edificio blanco en ciertos puntos de las ventanas que se pueden ver ahí a la izquierda nos encontramos con estas composiciones una en tonos azules mucho más fríos y la otra en tonos cálidos entre rojos anaranjados rojos en diferentes tonos tenemos vermillón tenemos carmesí es bien interesante cómo se va componiendo este edificio y el impacto que genera desde un punto de vista visual es realmente precioso este edificio. Al tiro es como como un no sé si es un un problema o no pero me voy al tiro a la pega ya ha sido mucha pega porque estoy contando aquí sí que nos pusieron pedazo por pedazo porque tiene entre medio se ve que tiene cemento entonces es tremenda pega pegando uno por uno y para que te cuadren bueno si alguien conoce en sus casas algún algún familiar o alguien que haya trabajado en este tipo de edificios contáctenos porque nos encantaría poder entrevistar algún maestro o alguien que es descendiente de maestros de esa época sería un aporte gigantesco porque siempre vemos los edificios hablamos los arquitectos los ingenieros los constructores pero el 100% del trabajo lo hacen los maestros justamente en la evolución cuadran todo me imagino que había que estar pegando cuadrando no existía la tecnología que existe hoy día no existe la maquinaria que existe hoy día pero que importante lo que tú dices Luis porque es relevante también conocer ese punto de vista de quienes ejecutaron estas obras de quienes en el fondo llevaron y le dieron vida a la visión artística y arquitectónica que hay detrás de estos edificios como por ejemplo volvemos al edificio en parte me da la impresión ahora para mostrar el detalle este es otro este es el EMPART las oficinas centrales de EMPART que actualmente son FONASA Chile atiende el IPS uno no lo aprecia uno no lo aprecia por eso es importante realmente mirar alejarse un poquito la vista y ver obras maravillosas como esta esta es una obra de Carlos de la Barra construida mientras trabajaba la oficina de Shapira Esquenazzi junto a Messina y lo interesante es que este edificio es específicamente bueno se consigue como un edificio de oficinas tiene grandes espacios que se yo pero además fue revestido con cerámicas como la que justamente Luis tiene ahí que son blancas que estaban dispuestas en la parte del primer piso y también a la izquierda vemos esta otra composición de colores azules intensos que aquí tengo de hecho un ejemplo este está más o menos rayado así que no se está más o menos rayado así que no importa qué bonito el color azul y está pintado el color azul es claro es que es el esmalte con el acabado brillante que tiene que hace que el edificio que combina ponte el cuello y aprovecho yo también de mostrar el arte justamente el arte el anillo oye es una excelente idea aquí quedó mira ya DJ ahí está el mensaje para esta luna no qué me lo compro yo me lo mando a hacer yo qué tanta cuestión si me gustó a mí a mi amigo te se la pide que están viendo el espacio y ya tenemos una idea para hacer justamente algo oye de hecho se hacen muchas joyas a partir por ejemplo de losa losa como platos tazas quebradas con los diseños antiguos estoy pensando por ejemplo en los platos Willow si se le quebra no haga tal de botarlo eso también se puede revivir ya sea con la técnica famosa del kintsugi o convertirlo por ejemplo en un arito pero mira qué lindo y de dónde saca usted todas estas cositas se recogen en la calle no le creo mira lo que es basura para uno yo te lo veo para otro exactamente exactamente es cierto está bonito es cierto queda justo preciso y no debe pesar tanto verás he visto aaron más he visto aaron más pesado si pues de aquí de collar también no parece que no te lo voy a volver hermoso si se pierde si se pierde ya sabemos dónde está exactamente exactamente no pero es interesante eso como también uno puede reinterpretar estos materiales y puede también incluso proyectar este patrimonio en el futuro porque estos son materiales que de parte ya no se producen hoy en día tenemos similares uno va a una ferretería grande y encuentra cerámicos y encuentra mosaicos pero no son de la misma condición aquí a la vueltecita mirador central en adiós pinto si un edificio de justamente jorge la barca con borisaptecar es un edificio bien interesante que tiene departamentos por supuesto pero la composición que se forma en la fachada o sea como está hecha la fachada para que la gente en la casa vea no es un edificio tradicional para nada para nada vean como salen maceteros hay cosas que son más para afuera otras más hacia adentro hay como una cosa bien especial y los colores que tiene los volúmenes ya vamos a hablar de la nueva edad de copropiedades también pero fíjate que aquí vemos cortinas de distinto tipo hay edificios en los cuales por ordenamiento tienes que tener la misma cortina el mismo diseño no puedes colgar ropa que se yo hay edificios que son bastante estrictos en cuanto al tema de la estética absolutamente absolutamente si eso es cierto bueno en esta época no existían esas normas por supuesto pero lo que llama la atención de este edificio bueno aquí se encuentra el mismo azul que vimos anteriormente es el mismo material sí y que aparece en diferentes puntos como en ventanas en macetas amarillas por supuesto hay varios detalles en este edificio y la barca tenía esta condición que lo hablaba mucho con él siempre se recuerda Jorge la barca de que para él la arquitectura era música entonces para él era toda una composición hacer una sinfonía por eso todos sus edificios tenían cosas bien singulares y cada vez que le sacaban algo como para pintarlo o para normalizar el edificio estaban matando prácticamente la composición pobrecito tiene que haber sido muy doloroso también para el ver como le iban destruyendo de alguna manera su visión si es del edificio monte verde el monte verde está ubicado en tu capel con en tu capel con freire es un edificio que está en pleno centro y que claro un edificio bastante especial que está pintado de color verde pero que en el primer piso en el acceso tiene este mural hecho con mosaicos de diferentes tonos blancos verdes y un verde bien especial tipo petróleo y un verdecito más claro ¿y con intenciones de hacer dibujos o de las armas? mira esta obra es de los arquitectos Tinoco y Celis y ellos también hicieron varios edificios con composiciones está el monte rey en diagonal con san martín que no tiene mosaico pero tiene unos cubos de hormigón como incrustados que parece muro para escalar que estuvo el café colombia mucho tiempo ahí está el monte cristo que está en la esquina de o'higgins con tu capel que tiene un mural pero no es de mosaico sino que es de full jet entonces tenían esos arquitectos una idea parece bien especial de incluir algo diferente en su obra pero esto porque aquí podríamos buscar imágenes aquí porque el cerebro busca inmediatamente algo conocido es súper entretenido ese ejercicio de ver qué es que hay ahí a ver qué habrá en esa composición es como un tetris parece no sé qué pasa ahí en esa obra y claro y muchos edificios del centro comienzan a tener esta y se transforman en un estándar o sea varios colegios lo incluyen el liceo enrique molina por ejemplo también y la publicidad también es importante cómo se difunde este tipo de materiales aquí tenemos una selección de irmir de cómo se publicitaba este material tan importante fíjate que ahí en esa publicidad tenemos el blanco aparece justamente ahí pintado azul en rojos en diferentes formas uy esa es una pero uy qué maravilla que ganas de tener todo con muros así y no todos tenían el mismo valor por supuesto me imagino claro o sea por ejemplo aquí traje un trozo de edificio digamos de verdes ¿desarmó el edificio por traerlo? mira Luis o este multicolor que era de la CCU dispuesto a todo a destruir edificios para poder traer esas muestras pero no no necesariamente ustedes van a poder verlo también porque ya nos adelantabas algo Luis hay una actividad en la que vamos a poder recorrer la ciudad y aprender a mirarla con otros ojos absolutamente junto a tres amigos más formamos un grupo Verona Loyola Cristian Tapia Alexander Bustos y quien les habla que se llama Tecelapedia ok y nosotros este día sábado a las 4 de la tarde nos vamos a juntar afuera del teatro de Luis Enrique Molina y vamos a iniciar una caminata una actividad totalmente gratuita para todos que quieran sumarse la idea es celebrar los días del patrimonio porque ahora son dos sábado y domingo los días del patrimonio acompañándonos caminando por la ciudad conociendo el valor de las tecelas las cerámicas los mosaicos y además tendemos una sorpresa así que vayan por favor porque nosotros les vamos a hacer entrega de una guía ¡ay qué lindo! vamos a hacer entrega de una guía que justamente va a incluir información básica por supuesto pero también por supuesto se va a poder llevar a su casa una reproducción para enmarcarla para decorar cualquier espacio su living su dormitorio su cocina lo que usted quiera y ahí la caminata me lo super imaginé ya le tengo hasta el lugar Lucho la caminata hay que ir bien cómodo hay que ir solamente claro zapatillas porque vamos a caminar bastante por el centro de la ciudad vamos a conversar también con la gente vamos a mostrar este tipo de materiales en colegios en casas en edificios vamos a hablar de los arquitectos del contexto y por sobre todas las cosas la idea es celebrar este material y tener un contacto directo con el patrimonio pero desde otra mirada tremendo un patrimonio vivo un patrimonio vigente y que por supuesto nos siguen cantando dando belleza en concepción ahí aparece T.C. la P.A. T.C. la P.A. para que la busquen en Instagram para que obviamente vayan obteniendo el detalle de la hora el lugar para que recuerden por supuesto eso que tienen que llevar que no para que anden cómodo así que Luis muchísimas gracias muchas gracias a usted un saludo muy grande a Vero Cristian y Alexander y además otra invitación chiquitita este sábado el mismo sábado pero en la mañana a las once y media vamos a estar hablando del libro Concepción 1930 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción así que si quieren conocer ese edificio quieren conocer ese auditorio que es espectacular que es realmente gigante y que es precioso vayan pueden vamos a hablar del libro vamos a tener libros también así que se viene bien intenso el día el patrimonio está bien bueno el fin de semana nos vemos entonces Luis Dalmendray muchísimas gracias desde la mañana con seis minutitos y con toda esta revisión de nuestro patrimonio Lucho TV no hagas pero justo me pide que con las caras